Hay unos cantaritos aquí en Tequila, en Jalisco, donde son muy virales. Eso es todo viejo, miren. Pa' que amarre y pa' que afloje, mi compa. Porque los preparan de una manera con mucha actitud. Con esto, si no agarran viejo, agarran pato. ¿Cómo no, mi compa? ¿Qué no hacen los del güero? Los número uno de Matitaja, listo señor viejón. Dale, mi compa, por último, bien llenito, porque si no, no es cantarito, ¿verdad? Ese es el tamaño de uno de los envases de los que igual te los preparan. Te ganaste a Naranjita y te lo vas a mi hermano. Hay unos mucho más grandes, hasta de 21 litros. ¿Sí se está bajando la presión con uno de estos? Cha, 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 amigos, miren nada más. No, es que tiene hielos. Ah, caray, desapareció. Soy Yulay y ese es mi sexo cantarito. Amigos, amigos. Amigos, ¿cómo están? Espero se lo estén pasando bien, perrón. Chido, chicle, bomba, de maravilla, de lujo, de luxe. Bien, amigos, hoy tenemos un video de pura fiesta, deleitándonos la papila. El cual vamos a probar ese elixir de la juventud. Esos cantaritos, ¿de qué tanto se hablan? Hay unos cantaritos aquí en tequila, en Jalisco, donde son muy virales. Aquí el modo de preparación, el tamaño, es algo bien interesante de aquí en específico en tequila, Jalisco. Vamos a probarlos, vamos a degustarlos. Miren, yo no soy mucho de coctelería de tequila, pero soy más de chelita. Pero, en fin, esos dicen que son muy ricos. De hecho, hay muchísima gente esperando. Hay bastante cola. De hecho, no sé si se alcanza a ver. La gente está grabando porque los preparan de una manera con mucha actitud. Vamos a llamarlo así. Bien, ya vamos a pedir nuestro cantarito. Miren, hay de distintos tamaños. Ahorita, para poder tú comprar tu cantarito, es necesario pagarlo aquí en la taquilla. Hola, ¿qué tal? ¿Me da, por favor, un grande de 7 litros, por favor? ¿Cuál será más rico? El de leguas. Mira, me recomendaron comprar el de 7 leguas. Dicen que se ve más rico con el 7 de leguas. ¿Algo más? No, nada más. En 2020. Nos costó $2,020 pesos, pero es de 7 litros. El chico vale $135, que es de medio litro. Ahora, el mediano de un litro vale $210, pero eso también va dependiendo de qué tipo de tequila. Si quieres un Don Julio, si quieres un Cabrito, si quieres un 7 leguas. Va dependiendo mucho del tequila que pidas. Bien, vamos a pedirlo. De hecho, aquí ya nos dieron nuestro ticket para poderlo pedir allá. Yo creo que todo esto viene siendo como una experiencia también de ver cómo lo preparan, porque se ha hecho muy viral. Todo mundo bailando, gozando, con este ritmo que te está impresionando. Todo mundo bailando, gozando, con este ritmo que te está impresionando. Ese es el tamaño de uno de los envases de los que igual te los preparan. Hay uno mucho más grande, hasta de 21 litros, que es para 10 o 15 personas. Depende cómo le den, cómo le lleguen al alcohol. En fin, yo creo que con uno de estos sí le pones medio mareadón. Sí se está bajando la presión con uno de estos. Vamos a probarlo. Pero ustedes aquí pongan en los comentarios con qué tequila lo combinarían. Miren pues, pedimos el de Siete Leguas. Siete Leguas, blanco, blanco. Ya no nos los van a preparar. Neto muero de ganas de ver, miren. Este tequila, Siete Leguas. Dicen que con este sabe más rico. Vamos a ver. Bueno, con cerveza, bueno, no a mi che, sabe más chida de la ultra. Aquí, para hacer la mezcla entre tequilas, yo creo que el Siete Leguas. Para probarlo, debemos dar un llegue. Ah, está suavecito. Bien suavecito está. Aparte que es blanco. Sabe como un tequila de julio y setenta del blanco. Está bien suavecito, está bien rico, ¿eh? Ahora ya veo por qué es el favorito por muchos. ¿Vitamina C, naranjita? ¿Y te lo gusta mi hermano? ¿Qué es un limoncito, carnal? La remaja, la remaja, la remaja, la remaja, la remaja, la remaja, la remaja... Paule escuerno, hermano. ¿Qué es lo que gusta mi hermano? No les quita la sede, mínimo se les olvida, ¿eh carnal? Sí, de todo. ¿Viculemos? ¿No lo hacemos todas, carnal? ¿P waffle, carnal? ¿Cómo les gusta más? ¿Con vidrio o sin vidrio? Sí. ¿Con vidrio para ti? Sin vidrio, carnal. Y esta va toda alguna vez, y saluditos para todos los borrachos de la ciudad de México, hermano, que le caigan a probar lo bueno que hay a cantaritos, el güero, aquí si no agarran viejo, ahora agarran vato, eh carnal, solitos no se me regresan, no, es que no es el más borracho, pues lo voy a probar, a ver carnal. Chachachachán, amigos, miren nada más, aquí tenemos el cantarito, 4 refrescos, vitamina B, complejo B, vitamina C, B1, B2, B3, hasta la 34, tenemos el cantarito de 7 litros, miren nada más, yo sé que se le está haciendo agua a la boca, el calzón no, pero la boca sí, fíjense nada más cuántos hielitos le pone. Está frío, está frío, de hecho se ven hasta los huesitos de los limones, está grandísimo, este cantarito viene siendo como para 3, 4 personas, ya para 2, yo creo que sí se viene bajando la presión, pero sí está chonchote, eh. Vamos a darle el primer llegue, voy a hablar con toda honestidad, a ver qué tal sabe, si sabe 2, 2, les digo, la neta, vamos a hablar de serios, tampoco nos vamos a inventar nada, vamos a probarlo, a ver, vamos a dar el primer llegue. Ah, está rico, está rico, está muy rico, eh. Para quien me entienda sabe como una paloma, pero está muy ligerito, de hecho lo probé, ya ven que no hice gestos ni con el 3 leguas. Hay tequilas que están más reposados y como que están más acá, más fuertes, pero este que está ligerito, yo creo que con el de 3 leguas se lo recomiendo mucho. El sabor limoncito, si lo tienes en la boca, la toronja también, la alcanza a percibir, lo frío es lo que lo hace muy, pero muy sabroso, tiene como unos 10, 20 hielos. Como se los digo, este cantarito nos costó 2,050 pesos, viene siendo unos 90, 100 dólares, siento que está cordial, siento que es justo. Pero imagínense, esto se pone bien lleno, de hecho hay un buen de mesas, imagínense fiesta, cantaritos, no, 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 es una fiesta total aquí y es muy rico. Ya si ustedes vienen con sus camaradas, te dan un cantarito más pequeño, vamos a dar un llegue, ay, 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 cayó, perdón, no le me di. No, es que tiene hielos. Miren nada más, de hecho se le ve el limoncito, no se acercan, a ver, está perrón, está perrón. Miren, yo de calificación le pongo, la neta, la neta un 7.5, pero de 7.5 sube a 8, esto es como en la escuela. Eso que sabrá, ya la neta tengo mucho toque en saber que sabe esto, a ver, saladito, eh. Este tequila de tres leguas, lo voy a comprar más seguido, eh, no es promoción pagada, pero estaría chido que lo pagara. Bien rico, eh. Es que cada vez que lo vas probando así conforme el tiempo, se está haciendo más refrescable, así como, no, 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 es como una experiencia chida, la neta. Nunca la había bebido, esto es algo nuevo, pero está perrón. Imagínense aquí todo lleno, ¿no? Con banda, bailando, hay que hacer una fiesta total ahí para la gente que quiera venir a tequila. Qué chida. Va, hablando en serio, la neta, se siente una experiencia chida. El olorcito a tierrita mojada, luego esto te refresca, la vas a ir tocando allá atrás. Esto ya empieza a subir a un nueve, la neta, si ya suben nueve. Y después de cada trago, como que ya le metes más, eh. Soy Yulay y ese es mi sexo cantarito. Ah, caray, desapareció. Hasta llovió. Cantaritos. Eso está la mera pulpa, mi comando. A ver, pásamelo. Y unos frijolitos aquí de olla, no manches. Va a llevarse a la mitad que me dijo, hijo, tráeme algo. Ahí está, tía. Llévate al centro de mesa, güey. Aquí es una completa fiesta. Aquí es un buen lugar para poderte divertir. La neta, está bien chido, 100% recomendado. Los cantaritos ya, bien refrescables. Y pues bien, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Hasta aquí lo vamos a dejar con este video. Se los agradezco mucho de corazoncito por haberse quedado hasta el final. Pongan aquí en los comentarios qué lugar quieren que visitemos en el futuro. Ya sabes que yo soy Yulay y estos fueron los días, señores. Pa, 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 pa. Hasta abajo está aquí a flores, mi compa. Con esto si no agarran bien, ahora agarran pato. Vamos, vamos, papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!